Los padres de familia de la institución educativa Josefa Campos en Niquilla, Camacol, denunciaron que los niños no pueden asistir a su sede de primaria porque las obras de intervención que iniciaron hace cerca de cinco meses no han finalizado. La Secretaría de Educación de Bello indicó que la obra va en un 75%, un avance que desmiente los padres. Las herramientas y los materiales de construcción están arrumados esperando uso. Aunque hay un letrero que dice bienvenidos, los espacios están vacíos. Hace un mes la tierra se desprendió y cayó sobre algunos salones de la sede primaria. Está, por ejemplo, inhabilitado los salones, el baño de los niños, los salones de la primera planta, más toda la parte donde ellos pueden también recrearse. No hace vacío, termine la construcción. Esto no puede seguir así, ya hablamos con Secretaría de Educación, con infraestructura, pero nadie, nadie se pone la mano en el corazón, nos da ninguna respuesta. Los niños están estudiando en dos jornadas, compartiendo la sede de bachillerato. Están revolviendo todos los grupos, son muchachos mayores de edad con niños pequeños. La Secretaría de Educación de Bello indicó que el invierno ha generado retrasos en la obra. Se determinó entonces que los niños debían desplazarse para la institución educativa, la sede principal. Primero, para garantizar la jornada escolar, para no desescolarizar, y segundo, para garantizar su integridad. La obra va por encima del 75%. Los encargados de la obra dicen que tienen un 75% de avance de la obra, donde mire cómo se encuentra la situación, los baños de los niños quedan aquí, y ellos no tienen cómo pasar. Esta tarde los padres de familia se reunieron con la Secretaría de Educación de Bello, quienes indicaron que el lunes retomaran las obras.